Uno de mis grandes orgullos son las torres moradas, fue el exitazo. Desde chico me llamaba mucho la atención todo lo que fueran edificios y cosas. Y luego la coincidencia de que mi tío Santiago Grinham, que era un gran arquitecto reconocidísimo, pues íbamos a México a su casa y ahí tenía su despacho y yo me metía al despacho y me encantaba ver todo lo que hacían, pero mi padre dijo, no, en México no vas a estudiar, ya te conozco y me mandó al TEC, a Monterrey, cosa que después le agradecí y que en el camino conocí gente de tanto valor como Gerardo Martínez, Adán Lozano, Wes Eslao Batis, que fueron una gran compañía y una gran enseñanza joven para mí. Todo lo que se empezó a dar por acá, no pensé que iba a llegar tan lejos, porque estaba yo en una gran competencia en el tecnológico con maestros y alumnos y colegas. Y que se me empezó a escoger para proyectos de una importancia como el campus Puebla del TEC. Me vieron un terreno en donde había en el centro una lomita llena de rocas grandes con nopales y me enterqué y fue el centro del proyecto. Y me decían ahí los del TEC, no, pero pues hay que limpiar porque ese patio ahí general, no, 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 yo les voy a hacer un patio de atrás para que juegue un bútbol, wey. Y ya se le dio un premio nacional. Esa imagen de un campo es que estás viviendo la naturaleza de Cuernavaca, ahí fue muy bonito. Siempre se nos olvida y nos ponemos a levantar cuatro paredes de un techo, no se trata de eso. Se trata del espacio que queda dentro de esas cuatro paredes del techo. Ese es a la que tienes que ponerle toda la atención, porque es el espacio que habita el usuario. Yo lo único que les aconsejo a la raza, no se equivoquen. Si lo que está de moda es la química y son malísimos para la química, no se metan. Si son malísimos para la arquitectura, no se metan. Métanse en sus campos donde puedan ser felices, que con orgullo puedas voltear a ver y decir, mira, hay de gesto.